Música Oye, en Juegos de Kids Hacemos una tarta de cumpleaños de Peppa Pig Para hacer la tarta de cumpleaños de Peppa Pig Necesitamos Una tarta de la abuela Gominolas Una guirnalda Hecha por nosotros La casa de Peppa Pig Hecha con fondant Unos muñequitos Y fideos de chocolate Para adornar la tarta La receta de la tarta de la abuela La tenéis en nuestro canal Explicada paso a paso Y además También tenéis como se hace Una casa de fondant de Peppa Pig Explicada también paso a paso Podéis ver los vídeos Más abajo Vamos a hacer unos banderines Para poner en nuestra tarta En ellos podremos escribir lo que nosotros queramos Un nombre Felicidades Etcétera Para ello lo que necesitamos son Cartulinas de colores Un lápiz para marcar Unas tijeras Dos pajitas de colores Un rotulador Y un poquito de cordel Lo bueno de esta manualidad Es que podemos aprovechar Trucitos de cartulina Que tengamos por casa Una vez tengamos dibujado El primer banderín Lo recortamos Y nos servirá de molde Para hacer todos los demás Iguales Dejamos Dejamos esta parte de arriba Un poquito más larga Porque será la que doblemos Para pegar Y poner En el cordel Una vez tengamos Todos los banderines Recortados Será el momento De pegarlos En nuestro cordel Lo primero Anudamos Uno de los extremos Del cordel A una de las pajitas Calculamos La distancia Que necesitamos Para poner Nuestros banderines Y anudamos El otro extremo Al otro lado Cortamos El cordel sobrante Y a continuación Pegamos los banderines Antes de pegarlos Yo os recomiendo Que dibujéis Lo que queréis En cada uno Y ya tendríamos lista Nuestra guirnalda Para colocar en la tarta Lo primero Colocamos A la familia De Peppa Pig Donde más nos guste A continuación Vamos a hacer Un huerto Ahora colocaremos Nuestras banderillas ¿Qué os parece Por aquí La casa de Peppa Pig Hecha con fondant A la que le hemos puesto Unos palillos Por detrás Para poder sujetarla Y ahora con las gominolas Iremos haciendo adornos ¿Qué os parecen Unas hierbitas Con estas verdes? Y si hacemos una valla Con estas gominolas Ahora es cuestión De echarle imaginación Y poniendo Lo que más os guste Para terminar Ponemos nuestras velas Y ya tenemos lista Nuestra tarta de cumpleaños De Peppa Pig Esperamos que os haya gustado Si queréis más recetas Como estas Fáciles y sencillas Dadle a like Y suscribíos A nuestro canal ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!